Hace tres años atrás en este estudio, en un programa que me toca hacer si nos dejan, que hacemos los viernes de noche, estuvo invitado Lucas a Beldaño. Y contó anécdotas que le sucedieron en Racing, como por ejemplo tener un televisor LED en su casa por haberse ganado después de un partido. Ustedes recordarán que Caruso Lombardi sortió dos televisores que le dio Néstor Kirchner en su momento, presidente de nuestro país. ¿Vos sabés que no me acordaba si había sido Néstor? ¿Y está Lucas a Beldaño? Sí, no me había acordado, ahí lo resolvamos a Lucas. No me acordaba si había sido Néstor, que era el que se lo había dado. No, fue en el helicóptero y Caruso le sacó, le ofreció uno y le sacó dos. Y después sacó un montón de cosas. ¿Y lo ganó Lucas? Lucas ganó uno, por haber marcado bien, fue así Lucas. ¿Y anda bien Lucas o no ese tele? ¿Todavía funciona o ya está? ¿Cómo va? Bueno, buenos días. Sí, una de las tantas. Sí, bueno, era un LCD, no era ni LED todavía en ese momento. Claro, porque avanza la tecnología que da miedo. Está ahí en casa, en Rafaela, está guardado. ¿Y dice Caruso en algún lado o algo de eso o nada? No, no dice nada, no dice nada. Hay que venderle. Bien. Lo importante, Diego fue el que dijo, tenemos que hablar con Abel Daño hoy. Vos conocés Belgrano mejor que nadie, Lucas. De hecho, se te ve muy activo en redes sociales, permanentemente, hablando del club. Te ha pegado fuerte Belgrano en tu vida. Y conocés muy bien por haber estado dirigido por Caruso. Entonces, sos la persona, me parece, que indicada para el momento que atraviese el equipo, dónde está ubicado, cómo es la gente de Belgrano, qué puede significar esta llegada de Caruso. Sí, me parece que, bueno, obviamente el equipo ahorita es complicado. Para mí tenemos un equipo espectacular. Tenemos grandes jugadores, pero bueno. Por ahí hay momentos en el fútbol que uno no le encuentra explicación a por qué no se dan los reuniones. Y uno, obviamente, lo ha pasado en ese momento. Pero yo creo que con la llegada de Caruso, uno lo tiene, lo tuvo en Racing y lo conozco. Por ahí uno se queda con la imagen de cómo es él. La verdad que en la parte mediática uno piensa que es de una manera. y la verdad que es un gran técnico. Conoce todos los jugadores de primera edición, de segunda, de tercera, de la B metropolitana. La verdad que me ha sorprendido muchísimo. Porque uno, por ahí, como te digo, ve otras cosas hasta que no lo tiene. Y me parece que para el momento es un gran potenciador de jugadores. La parte anímica, la verdad que la tiene muy clara. Y en la futbolística también. Así que yo creo que es una buena competición. Así que ojalá sea un buen punto de inclusión para todos. Lucas, de aquel 2016 en donde te toca tu periodo con T. González y lo que era formar este Begrano pensando en lo que podía sumar para arriba o cómo cambiar de lo que venía siendo de Sialinskia hoy, pasó un montón en el club. Imagino que a la distancia uno se pregunte el por qué también y empieza a consultar. Y de repente yo cuando te veía en tus redes sociales de que venía Caruso con ese bracito como diciendo vamos todavía. Es como también entender eso, ¿no? Lo que decías recién, que para este momento es por ahí lo que necesita hoy el equipo, el club, el plantel. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, han pasado mucho después de la vida del ruso. Pasaron muchos técnicos, muchos planteles también. Y viste, la cosa siempre fue pareja en cuanto a los buenos resultados. Y uno no encuentra a veces explicación. Bueno, yo como te digo, lo que veo ahora, el presente, que hay un buen equipo. Me parece que para la categoría, en cuanto a nombre, tenemos muchísimos jugadores y muy buenos. Pero bueno, a veces entrar en esa sintonía que no podés salir en un buque, que siempre partido tras partido no conseguís sacar los resultados adelante y uno no sabe cómo salir. Y siempre la llegada de un técnico es una motivación para todos. Porque por ahí hay jugadores que no están jugando y sabés que es una oportunidad nueva para mostrar que el jugador te tenga en cuenta. para la gente misma también. Sabemos, todos lo conocen a Caruso y lo que significa. La verdad que, como te decía antes, es un gran potenciador de jugadores y me parece que el momento donde está atravesando del grano me parece que es una buena contribución. Así que ojalá que venga con esa cuota de suerte aparte de todo lo que te estoy contando. Lucas, Gastón Gonella, te saluda. Gracias por el tiempo. Preguntarte, te encarinaste muchísimo con Belgrano por todos tus pasos. Escuchando una nota que hiciste en un tiempo, dijiste, no soy de mirar mucho fútbol, miro a los rivales, pero a Belgrano no me lo pierdo nunca. Imagino que lo estuviste mirando siempre al Pirata. Y decirte en esto con la llegada de Caruso que en los últimos tres años pasaron diez técnicos. ¿Es Caruso el técnico que en esta situación hacía falta para absorber todo tipo de presión, no solamente dentro del vestuario, dentro de la cancha, sino también por fuera? Sí, obviamente uno, te hablo por fuera, te hablo, yo por ahí te hablo porque por ahí soy jugador y viví la experiencia de estar en Belgrano y por lo que le conozco a Ricardo, pero por ahí lo que pasa al día a día uno no sabe y sé que todos los planteles son totalmente distintos a otros y obviamente, como te digo, a veces trata de uno comparar el momento, ve que la cosa no va y ahí obviamente sí, los jugadores no, todos empiezan, la gente como es, linche de mano, que se vaya todo, que son unos burros y como te digo, para mí tenemos un plantel espectacular. Antes de arrancar el torneo, uno no se imaginaba ver a Belgrano de esta forma, pero te digo que aquí, conociéndolo a Ricardo, es una buena contrabasión. No he visto si ha dirigido ya a otros, a chicos que están ahora en el club, ya lo había dirigido en otros clubes antes, pero desde la primera semana ya que están dirigidos, él es muy frontal, sabe a lo que juega y me parece que, como te digo, todo cambio siempre motiva a todo y ojalá sea esta la ocasión para empezar a levantar. De hecho, Lucas, te toca pasar una situación parecida ahora en Chile, por más que en este tiempo, por la situación dramática que está pasando en la sociedad, no se está jugando con la U de Chile, te toca pelear abajo y también te toca una situación parecida de que el hincha presiona, de que habla de que se vayan todos, de esta situación, de cuando peleás abajo en un club grande se hace más difícil. Sí, sí, tuvimos bastante, bueno, tuvimos tres técnicos y ahora, bueno, con el único caputo, que es un argentino, estamos levantando y nos cortaron, en el mejor momento de este, nos cortaron por todos los problemas de Chile, también estamos en semifinal de Copa Chile, que bueno, estamos acá un poco a la deriva, ya se nos vienen postergando todos los partidos, entrenamos toda la semana como para jugar el fin de semana y se suspende y bueno, este fin de semana estamos viendo a ver si no pasa nada, siguen las marchas, siguen las protestas, por ahí no como la primera semana que había un desastre de tal en cuanto a que prendían fuego, supermercados, una cosa, la otra, saqueaban, pero la gente todavía se sigue manifestando en menor medida, pero bueno, obviamente todavía no, 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 no ha pasado todo, así que esperemos a ver si este fin de semana se puede reanudar, ya íbamos a terminar el 8 de diciembre y ahora estamos, estamos terminando, vamos a terminar el 12 de diciembre, si se juega. Bueno, ahora Caruso ya está llegando a Córdoba, está viendo el programa y te dice Luca, venite. Sí, tengo una gana, la verdad que sí, la otra vez tenía gana, pero bueno, obviamente, tengo acá un contrato para una renovación automática por partido jugado, hay muchas cosas que veo, pero sí, la verdad que me encanta a mí, bueno, el programa y Córdoba también la pasé muy bien ahí, pero bueno, hay muchas cosas que a mí acá tengo ahora negocios allá en España, que es donde yo me voy a quedar a vivir una vez cuelgue los botines, entonces también por ahí cosas allá, hay un encuentro de sensaciones bastante especiales que me tiene con la cabeza bastante quilombada. Imagino, imagino. Lucas, ¿por qué pasa esto de que a Caruso se lo busca en momentos de crisis? ¿Por qué no al principio de una temporada decirle, venga señor Caruso, quiero armar un proyecto con usted, una temporada, elija a los jugadores, elija a su cuerpo técnico, ¿por qué será que a Caruso vos que lo conocés pasa esto de nos prendemos fuego que venga el bombero? Y con respecto al famoso tema este, porque luego lo ha hablado él, incluso lo repasaba en una entrevista que le hacía Miguel Bossio en su momento en Telefe, colega, que le preguntaba esto del vende humo y él dijo, si fuera por vende humo hay muchos otros que venden mucho más humo que yo, porque yo los objetivos los cumplo, hay otros que no los cumplen nunca, o sea que si vende humo es lo que hago yo, hago cumpliendo objetivos, ni te cuento los que hay dando vueltas por ahí. Sí, no, obviamente, siempre a Ricardo la parte mediática él es un pano-tano, él lo pinchaba, le tocaba un poquito y explota, calentón y todo, y aparte que no se queda callado nunca, entonces esa parte es lo que ve la gente y es lo que ve la gente que no lo conoce, a mí me preguntó, a mí, a mí me preguntó, un montón, cuando venía y me decía, mirá Luca, te va a agarrar este delantero, este va a encarar, dos veces para la derecha, o tres veces para la derecha, una para la izquierda, y si hacerme caso, ¿qué pasa? Y era increíble porque pasaba, y así con un montón de compañeros, se conocen todos los jugadores, y después trabajando en el día a día, la verdad que el equipo sabe muchísimo de fútbol, pero después de la otra parte que ve el resto y por ahí la gente, no, la gente, sino los que deciden, los técnicos, también seguía por lo que opina la gente y por ahí para la gente creen que Caruso no sabe nada y que solamente es lo anímico y no es así, o sea, lo anímico lo tiene muy bien asociado, pero la parte futbolística también, por eso ha logrado un montón de objetivos a esto, el fútbol, muy pocas veces con huevo, huevo y huevo nomás, es las dos cosas, pero bueno, ahí está un poco la confianza de los que decían las contrataciones, yo te digo, la verdad, si estaría en un club, le daría toda la ficha para que arme un proyecto desde el inicio. Lucas, vos sabés que me quedo pensando mientras te escuchamos y hablamos, vemos imágenes, lo hemos dicho acá nosotros también que por ahí todo este pasaje de 10 técnicos como decía Gastón empezó aquella tarde noche, si se quiere fatídica desde lo futbolístico en el Kempes, en aquel partido contra Sarmiento de Junín en donde está el error tuyo, el error de Cristian Lema también, y después tuvieron 10 chances prácticamente para lograr el empate y no se logró el empate, sobre todo contra esa popular norte, varios cabezazos, recuerdo, que pasaron muy cerquita y después de esa noche sale Teté, perdón, sale Olave y sale Farrea a decir que todo el plantel lo seguía manteniendo a Teté y a las 12 de la noche llegó un comunicado diciendo que Teté no era más el técnico y después de ahí es como que Begrano no logró nunca remontar, lo que habían logrado con ese plantel era el objetivo de pasar a Copa Sudamericana a jugar internacionalmente por primera vez en la historia de Begrano, Copa Argentina estaban en semifinales, hacés el repaso para atrás y decís che, mirá lo que nos fue pasando en ese periodo con Teté? Sí, no, increíble, era, eran los partidos la verdad que era no conseguir el resultado y eso por ahí lo que más te quema la cabeza porque hacés todas las cosas bien y por ahí superás al rival o por ahí o sea, no sos inferior, no te pasan por arriba y por ahí no conseguí el resultado y era un poco lo que me iba pasando en el torneo y vivíamos otras dos realidades de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina y bueno, la verdad que entramos en ese bucle que no podíamos salir ya después el otro torneo cuando ya nos enfocamos viste ya había pasado bastante fecha y después bueno, después de un minuto de irme pero igual si uno veía a Begrano yo lo veía allá de España y lo mismo no era un desastre la verdad que había un buen jugador y que hacían partidos y por ahí no se conseguía el resultado y lo que más llama la atención es eso que pasaron muchísimos técnicos muchísimos planteles y empezaste una bola de nieve que fue creciendo fue creciendo y bueno hoy estamos en otra realidad donde Begrano por ahí estaba casi consolidado en primera peleando cosas importantes y ya han conseguido algunas otras no pero la verdad que bueno son eso ¿te sorprendió Lucas que a Jorge como presidente le haya ido tan mal? o sea como presidente directo del club porque lo tuviste vos también cuando era vice cuando era vicepresidente segundo de Begrano perdón primero se nos cortó ahí la comunicación me parece justo justo hubo una interrupción en la línea bueno muy interesante muy interesante la cantidad de cosas que dijo Beldaño me parece que como conoce el club él decía yo lo llamaría para el inicio de un proyecto ¿no? decía recién sabe mucho de fútbol sabe mucho de fútbol claro con respecto a Caruso sabe mucho de fútbol la gente se queda con lo que ven los medios es lo que más bueno es lo que decíamos ayer de que si hoy preguntas a cualquiera de todos los que hablamos de Caruso de cómo juegan los equipos de Caruso te quedas tutubeando porque en realidad Caruso lo tenés más al mediático que al futbolístico y cabe destacar también que no por casualidad a más de 10 equipos o 10 equipos los salvó y los mantuvo y cumplió el desafío por el cual lo llamaron siempre no es casualidad obviamente que Caruso tiene una vasta trayectoria en el fútbol argentino de las menores categorías a las máximas categorías él mismo lo refleja e incluso de esas menos categorías sacó futbolistas muy importantes incluso Walter Kahneman que hoy es indiscutido en gremio y que tiene su lugar en la selección argentina descubierto por Caruso si a mí me preguntás cuáles son los mejores técnicos yo ya lo he dicho un montón de veces no son los que mejores planteles te arman son los que te hacen funcionar lo que vos le tirés claro porque armar un plantel es lo que sucede yo no estoy de acuerdo que los técnicos armen planteles amoldarte con lo que vos tenés amoldarte este plantel de Adriano está armado para lo que jugaba Berti con dos internos nos cansamos de explicarlo dos internos un solo cinco tres puntas por afuera y de repente te fue mal y ahora lo agarra Caruso y Caruso no juega lo mismo que jugaba Berti entonces que te lo arme Berti el plantel es una complejidad muy grave por eso yo insisto que los técnicos son ese arma que te hace funcionar lo que vos armaste como dirigencia no que sabe menos los dirigentes que sabe más hoy el fútbol no es tanto saber es ver fijarte en los representantes porque también los representantes manejan mucho los representantes me atrevo a decir que manejan en el fútbol de hoy cotidiano gran parte de los planteles y de los entrenadores también quedó reflejado el entrenador te lo arme el plantel si me gusta esto de los entrenadores que llegan y se hacen cargo y te lo hacen funcionar bueno